Estamos aquí en este lugar de un colegio de rehabilitaciones, estamos dentro de la biblioteca, que estamos viendo un poquito abandonado esto, por mal manejo de la administración del alcalde de Bogotá, pues esto lo manejaba el padre Nicoló, hubo su buen manejo en una época de su trabajo con su muchacho que rehabilitaba a sus alumnos y llegó el término que lo manejo el señor alcalde, pero si obviamente creía que esto era una vaina de reconto, el recurso era muy manejable para él y él creía que esto lo hacía enriquecer más de lo que era, y pues afortunadamente eso fue acabar con la estructura que había aquí, con el personaje.